Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo saber el nombre de las letras que aparecen en alguna página que nos haya gustado de nuestro navegador Firefox. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Vamos a dar un clic aquí en las tres rayitas, Desarrollador Web, Alternar Herramientas. Vamos a donde dice Tipografía, aquí pasamos el cursor y nos indica que el texto, el nombre de la letra sería este. Así que podemos seleccionar, copiar, pegar el nombre en nuestro navegador, escribiendo el último font y descargar la fuente. Podemos ir a la parte de abajo, Todas las tipografías y aquí nos estarán apareciendo absolutamente todas las tipografías que se utilizaron en la página. Podemos hacer un clic aquí, para copiar la URL nos va a indicar que se va a descargar el archivo de la letra. Ya tenemos aquí el archivo de la letra, sin embargo, el tipo de archivo no es el ttf, que viene siendo el de las letras. Así que podemos entrar a esta página, convertio.co, vamos a seleccionar el archivo que nos descargamos, convertir, descargar. Y aquí ya nos aparece nuestro archivo listo para poder ser instalado como fuente en nuestra computadora. Déjame en los comentarios el nombre de la fuente que quería saber. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.